Hace un rato subí ahí en Instagram la foto de esta doctora que ha llamado bastante la atención en redes sociales en las últimas semanas. Esta doctora María Eugenia Barrientos. Y quiero hacer este video en apoyo a esa doctora o esa especialista. Ella se ha dado a conocer en las redes sociales por lo que ella está recomendando para tratarse esta pandemia, esta mierda del coronavirus. Donde sale desmintiendo los protocolos que tomó la importante Organización Mundial de la Salud. Estos protocolos, en lugar de ayudar a salvar a la gente, hacían lo contrario. Empeoraban la situación. Vaya mi apoyo para esta profesional que está poniendo en alto el nombre de El Salvador. Pero como estamos, estamos, el mundo está siendo dirigido por un, hay un gobierno de turno. Un gobierno que simplemente sirve como fantoche. Pero ciertamente hay un gobierno profundo, unos que dirigen los hilos de cómo es que se tiene, qué es lo que tiene que estar pasando. Y lastimosamente para ese gobierno profundo, aquellas personas que sacan a relucir la verdad, en donde esa verdad afecta a los intereses económicos de estos, de este gobierno profundo, o de aquellas corporaciones que están haciendo dinero de esta pandemia, obviamente encañonan, encañonan todas sus fuerzas para tratar de desprestigiar, censurar, o llegando a casos extremos como esta doctora, de retirarle su licencia. Yo como salvadoreño le exijo a este inútil, imbécil, esta lombriz de aguapuerca que tienen por presidente en El Salvador, no le estoy pidiendo, como patrón de él, como todos los demás salvadoreños, estemos dentro o afuera de nuestro país, somos patrones, no solo del presidente de la república, de todos los funcionarios públicos, porque esos cabrones, su dinero, sus grandes sueldos, prestaciones, viáticos, etcétera, etcétera, salen de nuestros impuestos, de lo que nos cobran a nosotros por impuestos. Así que como patrón de ese inútil pelele, le exijo, no le estoy pidiendo, le exijo que esta doctora Barrientos, si ella quisiera, claro, si ella quiere, si no, no, si ella, personas como esta doctora, esta doctora para mí debería ocupar el cargo de ministro de salud ahí en El Salvador. Porque esta mujer está diciendo cuál es el procedimiento y las personas que ha salvado con ese procedimiento que ella ejecuta. Pero estoy viendo ahí en redes sociales, que por el contrario, imagínense, esto que voy a mencionar, lo vi ahorita antes de hacer este video, no iba a hablar nada de ello, pero supuestamente anda circulando ya en redes sociales que un consejo malparir, hijo de perro, hijo de puta, ahí en El Salvador, un consejo de salud, han citado a esta doctora María Eugenia Barrientos para cuestionarla, para cuestionarla de lo que ella está hablando en redes sociales y la intención que tienen es retirarle su certificado para que deje de ejercer su profesión. Vean, si ese rumor en redes sociales es cierto, si lo que quieren es desprestigiar a esta Ana María Barrientos, pueblo salvadoreño, al menos aquellos, aquellos que tenemos, no somos inteligentes, no sabemos, no lo sabemos todo, pero no somos pendejos que nos dejamos manipular por ningún funcionario público, por ningún partido político, les pido el apoyo. Puta, qué raro, yo a nadie, para nadie, generalmente para nadie ando pidiendo apoyo. Pero el actuar de esta doctora María Eugenia Barrientos me hace pedirle el apoyo, mostrarle el apoyo a esta doctora y no dejar que la chinguen. Este atajo de este gobierno, hijo de puta, que tenemos en El Salvador, personas como esa doctora deberían ostentar cargos importantes en el gobierno y específicamente a la doctora Barrientos, para mí debería ser la ministra de educación, ministra de... puta de educación, coma mierda. La ministra de salud ahí en El Salvador, por sus conocimientos, porque son gente, gente que de verdad se ha quemado las pestañas estudiando, no como ese atajo de pendejos que tenemos en el gobierno. Un pendejo bachiller, hijo de puta, monocerote, que es ese presidente que tenemos que está ahí simplemente porque viene de gente de dinero. No es porque ese hijo de puta tenga las habilidades ni nada para dirigir. Ese estúpido lo que es, es un manipulador oportunista, transero. Todo lo que está haciendo en beneficio del pueblo, primero son grandes negociazos para su familia y amigos. Vaya mi apoyo a la doctora María Eugenia Barrientos. No sé cuántas veces lo voy pronunciando ya su nombre. Esas personas como la doctora Barrientos deberían de ser personas que necesitamos en nuestro gobierno. Si le quieren cuestionar a esta doctora por lo que está diciendo, y es que miren, es cuestión de lógica. Esto del COVID-19 es una manipulación a gran escala a nivel mundial. Y le voy a decir por qué yo estoy mostrando mi apoyo incondicional a la doctora Barrientos. Porque ella está diciendo de que si es bien es cierto que la COVID-19 es una enfermedad que no se le niega a la existencia, pero es tratable. Y ella es clara que los que presentan riesgos son personas que vienen con cuadros anteriores. O sea, personas que han tenido un deterioro de la salud o no están muy bien de salud. Y lo cual es lógico, pues. Una persona que no tenga su organismo preparado ante cualquier virus o bacteria que lo ataque, obvio que cualquier gripe, cualquier enfermedad lo va a terminar jodiendo. Eso es lo que está diciendo la doctora Barrientos. ¿Y saben por qué le doy mi apoyo incondicional? Porque en mi trabajo, entre siete a más de diez personas han tenido esa mierda del COVID-19. Y ahí están trabajando como que sin nada ya. O sea, hay tratamiento para esa mierda. Lógicamente, si vos no estás bien de salud, si padeces alguna enfermedad, obvio, o sea, es normal que si te llega cualquier otra enfermedad, te va a terminar de joder, pues. Eso es lo que está diciendo la doctora Barrientos. ¿Por qué le quieren cuestionar? Si eso es verdad, ese rumor, hijo de puta, en redes sociales, ¿por qué este consejo de pendejos ahí en El Salvador le quieren cuestionar? Y ojo, si la quieren cuestionar para aprender algo de ella está bien. Pero según los rumores ahí en redes sociales, es de que lo que le quieren es quitarle la licencia, cuestionarla porque les está botando el negocio a ese mal parir hijo de perra de Nayib Bukele. Si no, miren al hijo de puta, al pendejo que lleva como alcalde, el que va a pelear por la alcaldía de Santa Tecla, este pendejo de Coqui Aguilar. Hijo de puta, transeros, pues, que están haciendo negocios en nombre de la pandemia. Miren, un cuarto de millón de dólares al hijo de puta gastado de nuestro dinero de los salvadoreños. Parece mal parir hijo de perra que va por alcalde de Nuevas Ideas. Eso es el ambetestículo de Nayib Bukele. ¿Y qué? Y 150 mil dólares que gastaron esa empresa, porque la empresa de ese mal parido de Coqui Aguilar, o sea, le vendió por un cuarto de millón de dólares mascarilla al gobierno. ¿Y saben qué? La materia prima, la materia prima que utilizó para hacer esas mascarillas, no puso ningún centavo de su bolsa ese hijo de la gran puta de Coqui Aguilar. El mismo gobierno, a través de Nayib Bukele, el Nayib Bukele, ¿se acuerdan de la bulla que pagaba cinco centavos por cada botellita de plástico? Esos tres millones de botellitas. Miren, todo apunta, ya que nadie dice dónde se fue, todo apunta de que a ese hijo de puta de Coqui Aguilar le dieron eso. Y de ahí el hijo de puta sacó la materia prima para sacar las mascarillas que ahora le está vendiendo al gobierno. ¿Entienden la tranza? Ese hijo de puta no gastan, esas son las nuevas ideas de Nayib Bukele y de todo ese atajo de hijos de la gran puta lambiscones que tiene. Miren en el caso especial de ese hijo de puta de Coqui Aguilar. No puso ni un centavo de su bolsa para gastar en materia prima. Utilizó el dinero de los salvadoreños por medio de Nayib Bukele gastando 150 mil dólares en comprar tres millones de botellitas plásticas para darle como materia prima a ese hijo de puta de Coqui Aguilar haga el producto y se lo venda al gobierno. Puta, qué nuevas ideas, ¿verdad? Eso es lo que ustedes alaban, hijos de la gran puta, malparidos hijos de perra que salen a defender a Nayib Bukele. Eso es lo que aplauden. Ártense la calavera y su reputa madre, hijos de la gran puta. Basuras. A un funcionario público no se le aplaude, ni se le mira para arriba ese hijo de puta, se le mira para abajo. A esos hijos de puta se les cuestiona, no se les alaba nada. Se les pide cuentas claras de las mierdas que están haciendo con nuestro dinero. Pero este tajo de hijos de puta, malparidos hijos de perra, que muchos me ven mis videos. ¿Y qué te importa, perro? Vos envidia, tenés que... Que arena y el FMLN ya no son los que están hueviando. Puta, hasta me estoy desviando del puto video cerote que estaba haciendo. Vaya mi apoyo para la doctora María Eugenia Barriento. Grábense ese nombre, María Eugenia Barriento. Como salvadoreños debemos mostrarle todo el apoyo incondicional a esta profesional. Por tener el valor, por tener los ovarios bien puestos, como mujer. Y ser una persona profesional que de verdad está ayudando a su pueblo. Que de verdad hace la diferencia en una sociedad, en un país. Y para vergón, para... Para el salvador. Vergonísimo para el salvador, porque esta señora es salvadoreña. Y está diciendo la verdad acerca de un virus que de verdad ella no la niega. No lo niega, pero está dando el procedimiento y está salvando vidas también. No como ese tajo de pendejo que pones hijos de puta como ministros de salud. Que si no son familiares, son hijos de puta choleros. Vaya mi apoyo. Guárdense este nombre, María Eugenia Barriento. Hay que mostrarle el apoyo y no dejar que chinguen a esta profesional.